Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro culto de los martes por la mañana. Hoy vamos a hacer algo un poco inusual. De hecho, quiero hacerles una pregunta antes de empezar. ¿Cuándo vinieron al culto esta mañana, sabían que esto iba a suceder? Muy bien. Solo quiero asegurarme de que quien esté mirando sepa que esto no ha sido preparado ni incitado de ninguna manera. Quiero que se preparen para el impacto porque haremos nuestras peticiones de oración habituales y oraremos juntos dentro de un rato, pero quiero mostrarles algo. Voy a dejar que nuestro equipo de multimedia reproduzca esto en la pantalla. Vamos a reproducirlo en su totalidad para ser justos y darles contexto. Luego voy a retroceder y vamos a ir parte por parte a ver si estas cosas son ciertas. Aquellos que tratan de decir a la gente que Jesús vendrá la semana que viene, voy a pedirles que se vayan porque no voy a lidiar con las tonterías de los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día sobre la vigencia de la ley. No me meto con eso. Y permítanme ir más allá para todos estos adventistas del séptimo día que por alguna razón me ven y me escriben diciendo, ustedes adoran al diablo porque se reúnen en domingo. Jesús cumplió la ley. Jesús se convirtió en mi sábado. Y estoy aquí para decirles que adoro en el primer día de la semana por la gloria de la resurrección. No estoy bajo la ley del sábado. Jesús dijo que llegaría un día que no importa cuándo ni dónde, pero sí a quién adoras. Le digo que la adoración del sábado en lo que respecta a la ley es una doctrina demoníaca. ¡Cállense! Y no me vengan con esas tonterías. Tienen que adorar el sábado debido a la ley. No estoy bajo la ley, Esquipión. Estoy bajo la gracia del Salvador resucitado. Su reino va a venir y no sé cuándo y no sé cómo. He cambiado mi postura teológica, sobre todo lo relacionado con la pretribulación, y tampoco me importa lo que piensen acerca de eso. No lo voy a discutir. Por eso no predico mucho sobre profecías. Porque durante años prediqué de ellas como si lo supiera todo. Me metí en la Biblia y me di cuenta de que no sabía nada al respecto. Salvo lo que me decían los bautistas, ¿no? Yo bien. Estoy hablando bien. Su reino está llegando, su reino está llegando, su reino está llegando. Simplemente prepárate. Bien, bueno, me gustaría abordar algunos de los puntos que él presenta como argumentos para ser justos, y tal vez se pregunten por qué está haciendo esto. Probablemente hay algunas personas sinceras que escuchan y siguen esta enseñanza. No había oído antes el nombre de este hombre. Se llama Greg Locke. Alguien me envió esto por internet, lo miré y dije, oh, desgraciadamente puede ser algo típico de algunos de los sermones que hay por ahí, y de parte de la desinformación que hay sobre los adventistas del séptimo día. De modo que, lo que pensé hacer hoy primeramente es capturar algunas imágenes de ustedes como grupo. Para quienes están viendo, hoy es martes y este es nuestro culto matutino que tenemos con el personal de Amazing Facts. Somos un ministerio cristiano de medios de comunicación. Permítanme preguntarles para que podamos saber si testifican de esto o no. ¿Cuántos de ustedes son adventistas del séptimo día? Muy bien, así que en boca de dos o tres testigos. Vamos a avanzar y reproducirlo una vez más, y prepárate para pausarlo cuando te dé la señal, Devin, que está atrás en el estudio. Aquellos que tratan de decirle a la gente que Jesús vendrá la semana que viene, voy a pedirles que se vayan, porque no voy a lidiar con las tonterías de los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día sobre la vigencia de la ley. No me meto con eso. Y permítanme ir más allá para todos estos adventistas del séptimo día que por alguna razón me ven y me escriben diciendo, ustedes adoran al diablo porque se reúnen en domingo. Bien, te pido que hagas una pausa. ¿Crees que todos los que se reúnen el domingo están adorando al diablo? ¿Alguien aquí cree eso? Muy bien, así que eso es categóricamente falso. De hecho, corríjanme si me equivoco, pero en nuestra enseñanza decimos que, a pesar de las tinieblas espirituales que se observan en las iglesias, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Lo que significa que no creemos que seamos los únicos. Creemos que la mayoría de los verdaderos seguidores están ahí afuera. Así que dejémoslo claro. Por cierto, que no les sorprendan cosas como estas. Jesús dijo, cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, la gente te acusará de cosas falsamente por causa de su nombre y este es un ejemplo de eso. Muy bien, vamos a seguir adelante con el video. Jesús cumplió la ley. Jesús se convirtió en mi sábado. Y estoy aquí para decirles que adoran el primer día de la semana por la gloria de la resurrección. Bien. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús se convirtió en nuestro sábado? ¿Qué? ¿Se dieron cuenta de que en toda esta presentación no se cita ni un solo capítulo ni versículo? Esto es típico de muchas predicaciones de las llamadas iglesias cristianas, donde las personas despotrican y comparten interpretaciones personales y nunca citan ningún versículo. Ahora, la Biblia dice, Y de mes en mes y de sábado en sábado, esto se encuentra en Isaías 66, versículo 23, Vendrán todos a adorar delante de mí. Así que, incluso en el cielo, todavía vamos a estar adorando en sábado. Y la idea de que no debemos guardar de la ley también se mencionó. ¿No dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿No dice la Biblia, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso? Y no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Apocalipsis 22, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, esta es una enseñanza que abarca desde el Génesis al Apocalipsis, de que el pecado es una transgresión de la ley. Vino a salvarnos de nuestro quebrantamiento de la ley, y el Señor dice, los que me aman, guardan mis mandamientos. Así que creo que eso fue bastante indignante. Luego menciona, creo que dice que adora en el primer día de la semana debido a la resurrección. Bueno, en primer lugar, ¿qué día de la semana es hoy? Martes. ¿Cómo llamamos el momento cuando nos reunimos el martes? Culto de adoración. ¿Sólo celebramos un culto un día a la semana? ¿O creemos en la adoración a Dios los siete días de la semana? Pero el sábado no es solo para adorar a Dios. Se trata de descansar del trabajo, de permitir que otros descansen, y de tener un momento santo y especial de adoración. Así que, sí, creemos en eso. Pero, ¿dónde dice que Jesús lo cambió al primer día de la semana? ¿Podemos encontrar algún mandamiento en algún lugar de la Biblia que diga que Dios ahora nos ordena adorar, o que nos reunamos y guardemos el primer día como sábado? No. Algunos dirán, pero hay un pasaje en la Biblia que menciona que los discípulos se reunieron el primer día de la semana. Sí, y dice que se reunían a diario. Y nos dice, en el libro de los Hechos, que se reunían diariamente. También hay uno que dice que la última cena se celebró un jueves, y que Jesús murió un viernes. Todos esos son eventos importantes, pero en ninguna parte dice que su mandamiento era un error y que necesitaba cambiarlo del séptimo a otro día de la semana. Levíticos 23.3 Seis días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Eso significa un encuentro. Eso es en el Antiguo Testamento, pero ya que no creen en el Antiguo, veamos un ejemplo del Nuevo Testamento. Lucas 4.16 Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. La palabra sinagoga significa la asamblea, la reunión, y él, en el día de reposo, se levantó a leer. La costumbre de Jesús era ir a la sinagoga a reunirse en sábado. Entonces, esta es una enseñanza bíblica. Sin embargo, él dice que es del diablo. Sigamos. Reprodúcelo de nuevo por un momento, o simplemente déjalo ir. No estoy bajo la ley del sábado. Jesús dijo que llegaría un día que no importa cuándo ni dónde, pero sí a quién adoras. Hagamos una pausa aquí. No importa cuándo. Bueno, si no importa cuándo, porque Dios nos dijo cuándo. Dice en Hebreos 4.4, porque en cierto lugar dijo así, esto es en el Nuevo Testamento, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Marcos 2.27 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y esa palabra hombre allí es antropos. De ahí viene la palabra antropología, significa humanidad, no significa judíos. Jesús no dijo que el sábado fuese para los judíos, dijo que es para la humanidad. Cuando lo dio por primera vez, Génesis capítulo 2, para el primer hombre y la primera mujer, Dios los hace en el sexto día a Dan y a Eva. En el séptimo día Dios terminó su obra, por eso dije que fue hecho para el hombre. En el séptimo día Él terminó su obra, descansó de toda su obra, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó en el jardín del Edén para la humanidad. Él lo santifica y dice que lo guardaremos en el cielo, y se supone que aún debemos guardarlo ahora, si eres creyente. Dios bendijo el séptimo día, lo hizo sagrado. Y luego en los diez mandamientos, Éxodo 20, este es el cuarto mandamiento, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estas no son las diez recomendaciones. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, incluso los no judíos. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Es algo de naturaleza global. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el día del Señor. Él bendijo este día, es su día. Entonces, Él dice, ¿cuándo? Es una enseñanza bíblica. Bien, vamos a reproducirlo otra vez. Puede que tengas que retroceder un segundo, porque creo que corté la última idea. Le digo que la adoración del sábado, en lo que respecta a la ley, es una doctrina demoníaca. El culto del sábado es una doctrina demoníaca. Jesús dice en Mateo 5.19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, esa frase allí no significa que estén en el cielo y que estén en una baja posición. Significa que quienes están en el cielo se refieren a ese individuo que todavía puede estar vivo en la tierra como el mismísimo tipo de persona más bajo. Aquellos que enseñan a otros a quebrantar los mandamientos están enseñando a la gente a pecar. Pero Él agrega, más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que Él está enseñando que la verdad del sábado es algo que Jesús guardaba. Por cierto, quien dio los diez mandamientos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús, Jesús, la palabra. Esta es su idea. Esta es su enseñanza. Muy bien. No es una doctrina demoníaca. Es una doctrina bíblica. Es una doctrina que Jesús enseñó. Por cierto, en todas las disputas que Jesús tuvo sobre el sábado, nunca discutió si debía guardarse. Siempre fue una disputa sobre cómo debía ser guardado. Y así, Él estaba mostrando cómo guardarlo. Nunca le dijo a la gente, no lo guarden. Así que esto es un poco indignante. Muy bien, sigamos. ¡Cállense! Y no me vengan con esas tonterías. Tienen que adorar el sábado debido a la ley. No estoy bajo la ley, Escipión. No estoy bajo la ley. Después de decir, cállate, Escipión. Si no fuera tan triste, sería divertido. Pero lo que se muestra a través de esto es el espíritu del Señor y de Jesús, o es ira. Y no bajo la ley. ¿Acaso no creemos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pero qué significa eso? Leamos lo que dice Pablo. Tienen que leerlo todo. Romanos 2.13 Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. Los hacedores. Este es el mismo capítulo donde se encuentra lo que él está citando. Pablo dice en Romanos 6.15 que, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Ahora, él está diciendo, no estoy bajo la ley. Si te levantaras en tu iglesia y dijeras, alabado sea el Señor, no estoy bajo la ley, ahora puedo asesinar, puedo matar, puedo cometer adulterio, puedo robar, puedo usar el nombre de Dios en vano. En realidad, no tienen ningún problema con la ley, excepto con un mandamiento. El único mandamiento que quieren que olvides es el que empieza con la palabra acuérdate. Es un mandamiento en el que Dios dice que hay una bendición. Y me parece increíble. Bien, avancemos un poco más. Estoy bajo la gracia del Salvador resucitado. ¿Cuántos de nosotros creemos que fuimos salvados por gracia, que somos perdonados de nuestros pecados por la gracia de Dios? ¿Creemos que obedecemos la ley para salvarnos? Amigos que están viendo esto, los adventistas del séptimo día no creen en ser salvos por guardar el sábado más que cualquier otro cristiano que piensa que es salvo al no robar y no cometer adulterio, y los otros nueve. Nosotros solo creemos que hay que guardar los diez. Su reino va a venir y no sé cuándo y no sé cómo. He cambiado mi postura teológica, sobre todo lo relacionado con la pretribulación, y tampoco me importa lo que piensen acerca de eso. No lo voy a discutir. Por eso no predico mucho sobre profecías. Por eso no predico sobre profecía. Si no recuerdo mal, la Biblia contiene a Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, Apocalipsis, las enseñanzas de Jesús, y Jesús llamó al Antiguo Testamento la ley y los profetas. Y él dice, no enseño profecía. Bueno. Por eso no predico mucho sobre profecías, porque durante años prediqué de ellas como si lo supiera todo. Me metí en la Biblia y me di cuenta de que no sabía nada al respecto. Ahora está siendo preciso. Está diciendo que no sabe nada al respecto. Para mí es increíble que la gente se siente a escuchar a un pastor que dice, yo no predico estas cosas porque no sé nada al respecto. Bueno, amigos, si se preguntan por qué hay confusión en Babilonia, por esto es que hay confusión en Babilonia. Solo pensé que era realmente importante por un par de razones. En primer lugar, como he dicho, espero que este video de YouTube llegue lejos y lo comparta con sus amigos, porque hay mucha gente sincera que crece en iglesias como esta. Eso es lo que escuchan, interpretaciones personales, vociferaciones e ideas individuales. Pablo dijo que habrá algunos que se apartarán de la fe, que son lobos, y que reunirán discípulos para sí mismos. Y no voy a juzgar cuáles son sus motivos. A veces son financieros, a veces es el poder, pero no están enseñando la palabra. No se dio ni una sola referencia a la Escritura en ese desvarío. Lo otro que deben notar es que había mucho enojo. Y si te preguntas cómo los cristianos pueden llegar a la instancia de perseguir a otros cristianos, Jesús dijo que aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Veo ese tipo de ira ahí. Ahora, no sé si algún adventista realmente lo llamó y le dijo, ustedes están adorando al diablo. Tal vez. Pero he conocido a algunos de estos pastores, y ellos están enfadados porque sus miembros están viendo programas adventistas. Y vienen a los pastores y les dicen, ¿cómo es que no estamos guardando el sábado? Y eso los exaspera. Y entonces sale la ira. Sospecho que ese puede ser el caso aquí. Bueno, amigos, espero que haya quedado claro que la razón por la que hago esto es porque esta es una señal de las cosas que están por venir. Y hay enojo ahí afuera. Pero al mismo tiempo, hay personas que queremos que oigan la verdad. ¿Amén? Estudien la palabra. Si alguien quiere saber más sobre lo que dice la Biblia al respecto, pueden ir al sitio web de Amazing Facts y buscar de forma gratuita las lecciones bíblicas que explican todo lo que acabamos de hablar. Muchas gracias. ¡Gracias!